El Sevilla no tuvo problemas y derrotó en su cancha a Leganés por dos goles a cero. En la vuelta de las semifinales de la Copa del Rey y se convirtió en el primer finalista del torneo. El argentino Joaquín Correa abrió el marcador al minuto 15 al rematar un centro del colombiano Luis Muriel. Y ya sobre el final del partido, Franco Vázquez hizo el 2 a 0 al culminar un contraataque. Ya al final del encuentro, el técnico italiano Vincenzo Montella destacó el espíritu del equipo andaluz. Sí, antes que todo, enhorabuena a los chicos porque han hecho un grandísimo camino para llegar hasta la final. Ha sido una noche especial. He conseguido la clasificación con sufrimiento, un poquito sufrimiento, pero eso es normal. Y creo que el equipo ha jugado con un grandísimo espíritu, con un espíritu sevillista y muy contento por llegar a la final. El Sevilla, que en la ida había empatado a uno, alcanzó su novena final de Copa, mientras que su rival, el Leganés, había llegado a su primera semifinal de Copa tras dejar en el camino al Villarreal y al Real Madrid.